Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos de nuevo diciendo que es el video de YouTube con Modica de Natsuki y Yuuri. Como siempre les digo, si no les gusta me los pido aquí en ver este gameplay conmigo, puedes desactivar el audio del video y buscar a buscar un salgoto por aparte a que no haya aplastado por en la YouTube. Si nada más que decir, espero que este video les vaya a gustar, continuemos. La última vez lo habíamos dejado, le voy a meter al video de la tela, así que veamos ahora que pasa en este episodio. No te decepcionaré, Joseph. Mónica sonríe dulcemente. No quise poner cuestión ni nada de eso. Ajá, no te preocupes, esperaba poder compartirlo contigo, supongo que es por eso que estaba practicando tanto recientemente. Ya veo, no estoy seguro si Mónica lo dijo de broma o de verdad se interesa en mí, en este caso, la mejor de las vueltas. Gracias. Entonces, no me perdí nada, ¿verdad? No, en realidad, no. Dejo no mencionar nada de lo que nos traen a un lado. Además, Natsuki ya se escapaba de la mano. Yo sé. Como tus compras me pusieron de buen humor, me preguntaba si te gustaría pasar el tiempo juntos hoy. ¿Quieres ir en el club? Ah, supongo que sí. No creo poder decirte que no después de que me diste ese libro. Bueno, supongo que necesito asegurarme de que Natsuki no me esté esperando. Después de que terminamos de ver ayer, ella... Ella está bien. Ella está leyendo allí, ¿ves? No pienses tanto en ella. Ella está acostumbrada a ser ignorada. Ven. What the fuck? ¿De qué se trata? Bueno... Ah... El libro se titula El Resgado de Marco. Hay un símbolo de un ojo ognisoso en la portada. Básicamente se trata de este campo religioso que se convirtió en una prisión experimental humana. Y las personas atrapadas allí tienen este rasgo que los convierte en máquinas de matar que antes se encenden. Pero las interecciones se empiezan a llamar y comienzan a crear selectivamente a las personas, cortándoles las extremidades y poniéndolas en... Oh... Eso podría ser un spoiler. Pero de todos modos, estoy realmente metido en esto. En la historia. No, no es la cosa sobre las extremidades. Eso es como... Eso es algo oscuro, ¿no? Yuri hizo que parecida que iba a ser una buena historia, por lo que ese giro oscuro vino de la nada. Eh... ¿No eres fanático de ese tipo de cosas, Yasu? No, no eres eso. Quiero decir que definitivamente puedes disfrutar de ese tipo de historias, así que no te preocupes. Eso espero. Si... Olvidé por completo que Yuri se metía en estas cosas. Ella es muy tímida y solitaria por fuera, por eso no te puedes decir completamente diferente. Es solo que este tipo de historias... Es el tipo que te reta mirar la vida desde una perspectiva nueva y extraña. Cuando ocurren cosas horribles no solo porque alguien quiere ser malvado. Sino porque el mundo está lleno de gente horrible y todos somos inútiles de todos modos. Entonces de pronto... Estoy... estoy equivocando, ¿verdad? No, no, no. Lo siento. Oye, no te disculpes. No he perdido interés ni nada. Bueno... Creo que está bien entonces. Pero siento que debería hacerte saber que tengo este problema. Cuando digo que cosas como los libros se les quitarían mis pensamientos... Me olvido de prestar la atención a otras personas. Así que lo siento si termino diciendo algo extraño. Y por favor, detenme si empiezo a hablar demasiado. Eso es... Realmente no queda que tengas que preocuparte. Eso solo significa que es una presión toda la lectura. Lo menos que puedo hacerles escuchar. Es un clip de literatura. Puede todo. Eh... Eso es... Bueno, eso es cierto. De hecho... Bien, podría empezar a leerlo, ¿verdad? ¿Para tapar? Sí... Quiero decir, no tienes que hacerlo, pero... Jajaja... ¿Qué estás diciendo? Ya me solo sacaré el libro. Saco rápidamente el libro que había puesto en mi mochila. Está bien. Está bien si me siento aquí, ¿verdad? Metido en el asiento al lado de Yuri. Ah... Es... Sí... ¿Estás segura? Parece un poco ofensiva. Eso es... Lo siento. No es que no quiera que lo hagas. Es algo a lo que no estoy acostumbrada. Es decir, leer en compañía de alguien. Ya veo. Bueno, solo dime si termina por estarte o algo así. Bien. Abre el libro y comienza el pelo. Pronto entiendo lo que Yuri quiere decir acerca de leer en compañía. Es como si pudiera sentir su presencia sobre mi hombre. Mientras leo. No es particularmente malo. Tal vez un poco de distracción, pero la sensación es algo reconcordante. Yuri está en la esquina de mi visión. Me doy cuenta de que ella no está mirando su propio libro. Echa un vistazo. Parece que ella está leyendo de mi libro en su lugar. Perdón. Y... Solo estaba... Yuri, realmente te disculpas mucho, ¿verdad? No. Realmente no quiero. Lo siento. Quiero decidir. Ja, ja. Aquí. Esto debería funcionar, ¿verdad? Vamos a un escritorio hasta que esté con todo el de Yuri. Luego sostengo un libro más entre los dos. Eh... Supongo que sí. Yuri cierra tímidamente su propio copia. Una vez que cada uno se inclina un poco, nuestros hombros casi se tocan. Parece que mi brazo izquierdo está en el camino, así que en su lugar son un menado derecha para mantener el libro abierto. Ah, creo que eso hace que sea un poco difícil pasar la página. Aquí. Aquí. Dios mío. A ver, igual me va a computador. Yuri toma su... Yuri toma su brazo izquierdo y sostiene el lado izquierdo del Yuri entre su pulgarro de lindes. Ah. Ah. No veo lo mismo con el brazo derecho en el lado derecho del lugar. De esa manera, paso una página de Yuri y la de Misa bajo su pulgarro después de que se voltea hacia su lado. Pero al mantenerlo así, estados acrutados son más juntos que antes. En realidad me está distrayendo. Es como si pudiera sentir la calidez de la cara de Yuri. ¿Estás listo? Eh. Eh. ¿Para pasar la página? Ah, lo siento. Eh, creo que me distinto un poco. Misa hacia la cara de Yuri otra vez y nuestros ojos se encuentran. No sé cómo ser capaz de seguirla al ritmo. Eh... Está bien. Estás acostumbrado a leer, ¿verdad? No me importa ser paciente si te tomas un poco más de fiente. Probablemente sea lo menos que puedo hacer. Hay que ser muy paciente conmigo. Eh... Sí. Gracias. Continuamos leyendo. Yuri ya no me pregunta si está listo para pasar a la página. En cambio, solo asumo que ya terminé la página antes de que yo haya elegido para mi propia voluntad. Continuamos el primer capítulo en silencio. Aun así, pasar cada página casi parece un intercambio de un tipo. Mi pulgar suelta suavemente la página, dejándola revolotear sobre su costado mientras la tapa bajo su cuerpo ocultar. Pues sí, Yuri. Esto podría ser un pensamiento tonto, pero... El personaje principal me recuerda un poco a ti. Eh... No, no me identifique con este personaje, pero no. Definitivamente no. ¿En serio? Estaba pensando de la forma en que ella piensa las cosas que dice todo eso. Eh... De eso es lo que estabas hablando. Ando viento. Así que te repetirías... Ah, otra cosa sobre ella. ¿Algo más? Eh... No importa. Ni siquiera me ha llegado tan lejos. Así que no sé por qué me viene eso a la cabeza. Jaja. Yuri, ¿te sientes bien? Eh... Yuri estaba un poco nerviosa desde que comenzamos a ver. Puedes descansar si te sientes mal o algo así. Tu respiración está un poco... ¿Mi respiración? Yuri pone su madre sobre su pecho como si te quedas latido en su corazón. Ni siquiera me di cuenta. De todos modos estoy bien. No necesito un poco de agua. De acuerdo. No te presiones. Yuri se pone de pie y prácticamente sale corriendo de la uri. ¿Qué demonios se da eso de...? Yo sé. ¿Pasó algo? Eh... No tengo ni idea. Yuri estaba acostando un poco extraño supongo. Entonces no sabes nada. Lo siento, no puedo decir que sí. ¿Estás preocupada por ella? Oh, no realmente. Estaba asegurando de que no le hiciste nada. No, no, no. Nada. Ah, no te preocupes. ¿Te he creado tonto? Yuri hace esto a veces, así que no es nada alarmante. Está bien. Si tú lo dices. De todos modos, ¿por qué no empezamos compartiendo estos temas? ¿Eh? ¿No debías esperar a Yuri? Bueno, ella podía tardar un rato, así que pensé que comenzaríamos sin ella. ¿Está bien? Sí, solo estaba preguntando. Me paro. Hago una nota mental de donde dejé. Me quedé en el libro y luego lo voy a guardar en mi mochila. Bueno, antes de compartir este programa, espero que este video les haya gustado. Y sin más que sí, chao y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.